Estas son las 8 de ángulo informativo del 21 de diciembre. Día de manifestaciones en Durango, maestros jubilados de la sección 12 del CENTE tomaron la Secretaría de Educación, exigen el pago del bono navideño. Además, trabajadores del ayuntamiento se plantaron en la unidad administrativa solicitando su aguinaldo, encabezados por la líder Alicia García. Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, Jesús Arturo Díaz Medina, informó que hoy se libera el pago del bono navideño de 6.000 maestros jubilados. Hemos estado justos en los tiempos, son casi 740 millones de pesos de prestaciones estatales. El subdirector de Recursos Humanos del municipio, Francisco Israel Esparza, informó que ya fueron cubiertos los aguinaldos del personal sindicalizado y al de confianza se les pagará hoy. Esta semana de fin de año llegaremos a un 80% de recuperación en los restaurantes, pero viene enero con un panorama crítico, lamentó el presidente de la Canirac Durango, Miguel Camacho. Se concreta la alianza entre el PRI, PAN y PRD en diputados federales y locales, anunció Enrique Benítez, presidente estatal del PRI. El 23 de diciembre se definen los legisladores federales y el 30 los estatales. En vísperas de Navidad implementan duras medidas ante nueva variante del COVID-19 registrada en Reino Unido. Se cancelan las reuniones de Nochebuena y las tiendas no esenciales cierran sus puertas. A diferencia de otros países como Estados Unidos, México no cerrará los vuelos provenientes desde Reino Unido, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Funerales Hernández presentó